tercera jornada de caídas para la bolsa española libex 35 cede un 0,12% y eso sí ha conseguido salvar los 9.200 puntos en una jornada negra para las acereras arcelormittal a la cabeza de las bajistas al dejarse más de un 5% junto a cerinox que se ha dejado un 3,5% después de que eeuu haya anunciado unos impuestos a productos mexicanos y chinos eso sí fabricados con acero fuera de nuestro país en la bolsa que más ha caído hoy ha sido en la alemana la bolsa de frankfurt se ha dejado un 0 8% en una nueva sesión de castigo para deutschbank sus sus títulos se han dejado y más de tres puntos porcentuales que se suman al 5% que se dejó ayer tras anunciar 18.000 despidos y además también hoy en alemania han caído con fuerza las acciones de bas tras anunciar un profit warning y fuera de alemania en la bolsa de parís también ha caído con ganas casi un tres y medio por ciento la aerolínea en france después de que francia haya anunciado que de aquí a 2020 va a imponer una tasa ecológica para todas las aerolíneas que vuelen en francia y mientras tanto en eeuu nueva jornada de números rojos los inversores se mantienen muy atentos a las palabras del presidente de la reserva federal de de jerón powell que va a comparecer tanto el miércoles como el jueves en el congreso los inversores esperan alguna pista en cuanto a la posible bajada de tipos de interés en este mes de julio pueden seguir informándose en bolsamania.com